Muy buenas señoras y señores, estamos en el Metal Gear Solid 4 Playstation 3, estamos inmersos en una batalla que decidirá el destino del mundo Estamos en la batalla contra el Metal Gear Rey La batalla de mechas Y bueno, yo estoy en el Metal Gear Rex, que es un modelo anterior al Metal Gear Rey Sí, como siempre a mí me toca cargarme el palo gordo, ¿no? Digámoslo así Así que bueno, en esta parte vamos a tratar de matar a esa bestia infame Más o menos creo que así está bien Así que vamos a empezar Porque esta batalla no va a ser nada fácil, aquí no dispongo de raciones y nada de eso Solo dispongo De la vida que tenga el Metal Gear Rex, ya está Y luego está la vida del Metal Gear Rey Que va de forma aparte, a ver cuando puedo comenzar La lucha, es que me estoy preparando mentalmente también, ¿sabéis? Esta lucha es lo más complicado del juego Y bueno Vale, empezamos Vale, net ¿Qué coño tiene este hombre? ¿Qué coño tiene este hombre? Vale Yo, 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 yo Esto es muy difícil, loco Ah, se puede esquivar con el X Dios Mira, no había quitado nada todavía ¿Dónde está? No me queda ahí Uy No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, le dan un poco ¿Qué dice J-Kong? No Me va a matar, pero vale Vale, vale Mierda ¡Ah! ¡Hijo puta! Ven aquí Te voy a arrollar con mi cuerpo ¡Hijo puta! ¡Toma! 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 Venga, propadez ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Qué pasa ahora? Ya no te crees Ya no eres Como de detrás mía ¡Hago otra! ¡Atrás! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué pasa ahora, ne? ¿Qué pasa? ¡Uuuh! ¿Qué pasa? Yo no sé ni cómo estoy haciendo esto Pero no ¿Qué pasa? No está Ahora ¡Ahora! ¡No! ¡Oh! 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 Le he dado, pero sí De forma fina, tú Le he dado de forma fina ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te voy a dar! ¡Toma! ¡Tax down! ¡Uuuh! Le acabo de meter una Le acabo de meter una ¡Ven aquí! 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 Sigue remontada Se me empezó quitando casi la mitad de la vida Lo he dejado Vamos He hecho pedazos Como migajas de pan Tomar por culo Meta el día Pero enseguidita además Vamos Le he pillado un truco más rápido Que vamos Ya cómo se corta el queso Mi niño O cómo se hace un pavo Por navidad Dios de mi vida Qué fácil ha sido Loco Qué fácil ha sido No me he esperado en el enfrentamiento tan fácil Es que Claro Había que dominar en el enfrentamiento Había que Ver las tácticas que te hacía Y a partir de ahí era facilito Si hubiera sido en el enfrentamiento con raciones No me hubiera necesitado ninguna En el primer intento Es increíble Bueno Snake está hecho pizcos Y eso que no me han dado mucho por culo al final Madre mía tío Voy a formar y remontar una batalla Haciéndole CQC y todo Sin un movimiento parecido que estaba En el enfrentamiento de esos De la WWF ¿Qué dices? ¿Otra vez? Se está muriendo por los Foxxs Este hombre De nuevo ¿Cómo me estás contando? Sí SmackDown Coño Los luchadores estos Es SmackDown Pareciendo en el enfrentamiento SmackDown ¡Eh! ¡Amago! No se ha muerto Chico Sigue más vivo Que el hambre Es que está en un cuerpo distinto Sería una pedrada Immensa Si se funcionara de nuevo Venga ya Que se rompe el brazo Ala Venga Dios ¿Cómo tiene los Se ha doblado el brazo Mira ahí está cojo Soy Moñán Y voy a por ti Y así Yo no lo voy a alcanzar En la vida Tú El luchador de SmackDown Parecía Nuevo movimiento derecho Le he cogido Y le he lanzado Solo desde arriba Ahí Un movimiento de esos De un Sina Parecía Que enfrentamiento más épico Y más corto No Ha durado muy poco Coño Pero Hostia Es la montaña de Naruto Tú El liquid es uno de los Jokages Pero que coño Dios Pedazo de submarino Loco Es el arca De lo que hablaba Naomi El arca de Noe No Joder Pero que coño Guardas ahí Hijo Ese barco más grande Que el Titanic Ya estás disparando Si no Si no tienes puntería Ney Déjalo Que es inquieto Oh no Se ha hecho Con el cañón Para tu Joder El Railgun Que le robó el Metal Gear Rex Y eso Un momento Yo tenía un láser Para disparar ¿Cómo? Si no tenía No tenía el láser ¿Cómo es posible Que pudiera disparar Con el láser Si no tenía el Railgun Y el Metal Gear Rex Funcionaba Ah no 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 Vale vale Que tenía otro Tenía dos láseres El Metal Gear Rex Es verdad Uno por la entrepierna Y otro Que era ese El Railgun Pues el Railgun Lo tiene ahora Liquid ¿Cómo coño Lo voy a alcanzarle? Estoy muy Muy tocado ¿Y cómo que muere Snake? ¿Ha dicho muere Snake? ¿O son cosas mías? ¿Y si se está yendo El barco? ¿Qué estás contando? Joder Tienes brazo aprisionado Tú Pobre Raiden Se va sepultado Entre los escombros Oh dios Qué dolor Ay dios mío Que me he entró En ataque cardíaco Se ha roto Se ha partido el brazo ¿Para dónde salir de ahí? Eso lo llega a hacer Un ser humano normal Y no lo cuenta Ni soñando Pues Neira Que me intuye Que a lo mejor Así te recuperan Todos los huesos Del tirón ¿Qué? No se estaba yendo Estaba preparándose Para vestirnos ¡Snaic! ¡No! Tu destino no acaba aquí Tu destino lo marcas tú ¡No lo olvides! ¡No te lo marcas tú! ¿Eh? No me jodas Que lo ha marcado Con la mente Lago Se ha quedado ahí Justo antes Arrollar a Snake ¡Ryden! Y sin un brazo Pero qué fuerza más tóxica Esa Creo que debe empezar Ese barco Debe pasar Es pesar toneladas Por lo menos ¡Dios! ¡No está bollando En todo! ¡Puerte! ¡Dios! ¡Aprego los padres! ¡Dios! Que no me puedo mover Como quieres que Que me dé prisa En algo No puedo hacer ¡Oh no! ¡Mira, mira! De repente se puede mover ¡Ah! ¡Me va a tirar el mueve! El barco ese ahora mismo Parece Parece Un Godzilla Descarriado ¡Hostia! ¡Que lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡A Raiden! ¡Lo ha atropellado! ¡Lo ha atropellado! Adiós Raiden Te echaré de menos Pues es una especie De King Kong Enfadado El Arca Ahora mismo Y luego ¡Eso de la electricidad Me trae recuerdos Recuerdos Que no son agradables No me acordaba de esto ¡Eso duro! ¡Eso es una especie de coincidencia! Y todo ¿уры? ¡Si! ¡¿Cómo que dispara?! ¡Coño! ¡Que nos vienen de salvar! ¿Porque si no este? Mataba a Snake también ¿Eh? ¡Es My Game! ¡Ese es el Missouri! ¡Entonces! ¡El único! ¡El único barco! que no está bajo el control del GW según dijeron en la información del acto 4 vale, ahora sí que se larga ¿cómo coño? ¿quieren que vaya? ¡hostia! tiene una lieta ahora en el casco el arma el arma iba a decir, ¿sabes? ya recordando Final Fantasy por la puta cara Raider, amigo mío soy un lisiado, así que no te puedo rescatar hostia, la espada electrificada y todo es de Excalibur solo el elegido puede desatascarla de ahí puede sacarla de ahí, mejor dicho es el sable es el sable eléctrico un sable... no, no se puede ni ponerle inyección loco es un sable de esos que ya solamente tocas a alguien y lo dejas paralizado de por vida peor que un taser a máxima potencia es un helicóptero pero yo no me puedo montar en él estoy estoy muy mal estoy fatal ¿cuánto llevamos de vídeo, loco? 12 minutos solo ¿y ya me he pasado el acto? pues, no sé pero es que voy a tener que dejar el vídeo este aquí vamos a repasar el tiempo de juego total es que pensaba que iba a llevarme más intentos lo del... lo del... Metal Gear Ray y vamos a la primera lo consiguió bueno, tiempo de... vamos a repasar esto y dejamos este capítulo aquí tiempo de juego total 12 horas 9 minutos 22 segundos continuación es 8 en total ya esto es lo que ha pasado en total yo es 534.000 puntos driving y había gastado una barbaridad de puntos driving en el pasado ¿cómo es posible? no me lo explico si tenía 40 y pico mil antes cuando el enfrentamiento contra los geckos ya lo entenderé en el acto 5 imagino, no sé fases alerta en total 73 en todo el juego es esto estadísticas de todo el juego es esto no solamente este acto así que una vez aclarado eso vamos a repasar estas estadísticas continuaciones 8 en total 3.250 puntos driving me ha dado esto muertes en total 259 objetos recuperados usados 49 tipos de armas conseguidos 2.000... no tipos de armas conseguidos 37 eso me ha dado 2.720 puntos driving flashbacks vistos 146 en total eso me ha dado 3.500 los puntos driving que veis aquí espero que los podáis ver son los puntos que hemos recibido en este acto eso sí los puntos de driving que hemos recibido en este acto son estos y estos así que eso los tipos de armas conseguidos 37 me ha dado 2.720 puntos driving flashbacks vistos 146 eso me ha dado 3.540 puntos driving objetos especiales no he podido usar ninguno porque es que no tengo ninguno vale 5.000 puntos driving me ha dado eso así que nada tengo bonus total en este acto de puntos driving 14.510 bonus total de puntos de driving es esto 14.510 puntos de driving PD puntos de driving puntos de driving actuales 134.844 es increíble tenga tantos pero mejor para el último acto el último acto vais a ver que va a ser epa perdonad no sabía que tenía esto conectado ahora va a aparecer que conecte el mando veréis ah no no aparece nada pues mejor bueno pues así acaba este acto señoras y señores así acaba este acto y este vídeo espero que lo hayáis disfrutado y recordad no todas las amenazas por mar os tienen por qué surgir con animales feroces esto es todo adiós no 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 no